1, 2, 3, go! Soledad, tú que me consuelas Lástima de decirte que el amor llegó a mi puerta Y me rompo sus brazos y llenó todo este espacio ¿Cómo dice el coro? En mi escuela Andaba sin buscar a qué grabar Me llegó el sol, ¿sabes? Por allí pasó aquellas de cartugas Me pongo un vacío tan inmenso que real Acuerdo de mi corazón Acabado acá adentro, tan profundo, tan veloz Me llegó y se llegó la confusión Se abrió en mi silencio la sombra de tu amor Buenas noches, señoras, señores Un placer estar aquí con todos ustedes Vamos a estar y disfrutar Su heredad, tuya la esperanza Ha regalado fuerzas para entregarse un buen amor Mi cama verde, tuya la esperanza Y me rompí en su mirada Se ve que va a ser tarde Y me rompí en esas llenas Sin buscar a qué jamás Sin paso a quienes me camulas A todos los vacíos, la iglesia no tan real Me llenó al fondo de mi corazón Me recitó con la venta, yo no puedo creceros Me llenó sin ninguna confusión El sonido de mi silencio, la sombra de tu amor Me recitó con la venta, yo no puedo creceros Me recitó con la venta, yo no puedo creceros Gracias.